La costa que yo conocí, Sevilla mirando al cielo, viendo costas de Peril, Sevilla mirando al cielo, viendo costas de Peril. La costa que yo conocí, Sevilla mirando al cielo, viendo costas de Peril. La costa que yo conocí, Sevilla mirando al cielo, viendo costas de Peril. La costa que yo conocí, Sevilla mirando al cielo, viendo costas de Peril.